¿Qué pasa con Jorge Rodríguez? Yo tuve que correr al heliciclo, al complicado heliciclo de aquel lado, ahí cuando intenté salir, tuve que defenderme con el pie a varios de los chavistas. ¿Pero por qué? ¿Por qué tú? No sé, no lo sé, no lo sé, porque yo estuve aquí trabajando por el país, igual que todos nosotros, igual que tú. Ellos, el arma de la no razón es la violencia. Y a través de la violencia, ellos no van a salir por eso. ¿Qué te dijeron en el intermedio? En el intermedio, no, estoy totalmente bien, gracias a Dios, porque pude defenderme y no tengo nada de gravedad. ¿Buras confusiones? Sí, buenas confusiones. ¿Pudiste escuchar qué decían ellos para tratar de ingresar acá? No, 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 de frases ofensivas, anuncios, etcétera, o sea, cosas despectivas que en realidad ni mucho presté atención porque los golpes eran muy complicados. ¿Tu nombre de nuevo? Carlos Eduardo Bravo-Hieres, Bureau Nacional de Asuntos Municipales de Acción Democrática.